Bueno, pues yo soy María y me metí en mi tercer año de carrera y pues decidí cuando empecé a meterme en el voluntariado porque, no sé, era un momento, era nueva y era como una iniciativa para conocer gente, implicarse un poco más en la vida de la universidad y así fue, lo hice con unas amigas y empezamos como a conocer el mundillo este del voluntariado para, nosotras empezamos con la ayuda de las fiestas, la organización de ellas y luego nos dimos cuenta de que no era solo la fiesta, era involucrarse en más cosas, como puede ser por ejemplo, pues nos formaron en el voluntariado para catástrofes, en el voluntariado para ayudar a gente por aquí por la Cruz Roja y la verdad es que yo se lo recomiendo a mucha gente porque aparte de conocer gente y pasártelo bien y ya dejando los créditos de un lado que la gente quiere por los créditos, pero yo no tengo créditos y yo te digo que si te metes aquí no te arrepientes porque es una gran experiencia y este año termino mi carrera y estoy un poco triste porque esto ya pasa de lado y otra etapa, pero me quedo con ella que es lo mejor.